¿Cómo están queridos alumnos? Los saludo muy gratamente desde mi casa, espero que se encuentren muy bien junto a sus familiares, sus seres queridos y les quiero contar o darles esta noticia. A contar de esta semana yo voy a subir todos los lunes una clase para ustedes a mi canal de YouTube para que usted se suscriba en mi canal, si guste deje algún comentario y para que sea más fácil también que usted pueda entender las guías y que mejor acompañada de una clase breve, un resumen breve virtual que está hecho con mucho cariño para ustedes. Entonces, alumnos, les cuento que ya llegó un periodo en donde debemos calificar, obtener una evaluación de lo que hemos estado enviando al correo del curso y a estas guías que usted ha ido trabajando. Por esa razón, hoy día yo les quiero proponer una clase virtual que preparé con cariño para ustedes en donde les voy a explicar cómo va a ser nuestra primera nota. Quiero ayudarlos, va a ser una nota fácil, no va a ser una prueba ni nada de eso, sino que va a ser una actividad. Y con esta clase virtual de hoy día yo quiero cerrar ya lo que es esta unidad cero, esta unidad, cierto, que ha sido un comparativo de la Europa medieval versus la América precolombina. Recuerden que en clase lo que alcanzamos a estar, yo les había comentado que mientras en Europa, cierto, ocurría la Edad Media, al mismo tiempo, cruzando el océano Atlántico en América, estamos viviendo lo que es la América precolombina, que eran dos mundos completamente distintos. Tanto los europeos no tenían conocimiento que cruzando el océano Atlántico se encontraba América y en América no tenían conocimiento que cruzando el océano se encontraba Europa. Eran dos mundos completamente distintos, con costumbres, tradiciones que eran muy diferentes de un continente a otro. ¿Por qué yo cuando hablo de la Edad Media también me gusta hablar de la América precolombina? Porque en algunos casos, algunos estudiantes asumen en sus cabezas de que lo que se enseña en la Edad Media es lo que ocurrió en todo el mundo. No obstante, repito, mientras en Europa ocurre el periodo medieval, en América se viven otros procesos al mismo tiempo. Partamos entonces, partamos con la América precolombina. Cuando yo hablo de precolombino me refiero a antes de Colón. Cada vez que nosotros agregamos la palabra pre, hace mención a antes. Entonces, si yo digo América precolombina, hace mención a la América, a nuestro continente, antes que llegue Colón. También se puede llamar América prehispánica, que hace mención a la llegada de los españoles, antes de los españoles, prehispánico. Nuestra América precolombina parte desde muchos, muchos siglos atrás y termina por ahí por el 1492 o inicios del siglo XVI, los años 1500, cuando ya los españoles se dan cuenta que estas tierras nuevas no son las Indias orientales, sino que es un continente nuevo. Ahí termina la América precolombina o la América prehispánica. Entonces, este ratito, estos minutos, yo les quiero hacer un recuerdo de cómo era nuestra América precolombina o nuestra América prehispánica qué elementos importantes habían aquí a través de una secuencia de imágenes que las vamos a ir conversando. Entonces, vamos a partir con la América precolombina. Miren acá, chiquillos. La América precolombina, ¿cierto? Era una América muy, muy diversa. Al decir diverso, me refiero que habían un montón de cosas aquí. Como por ejemplo, habían muchos pueblos originarios, ¿cierto? Repartidos en todo nuestro continente. Aquí quiero hacer una diferencia porque no es lo mismo hablar de un pueblo originario que de un imperio precolombino. Son dos cosas distintas en muchos aspectos. Pero partamos con el concepto de pueblos originarios. Dentro de la América precolombina existían muchos pueblos originarios, cada uno con sus costumbres, con su lengua nativa, con sus tradiciones. En el caso de Chile, más adelante les voy a mostrar un mapa en donde estábamos poblados de pueblos originarios desde el norte hasta la parte del sur austral. También dentro de la América precolombina tenemos la existencia de imperios y culturas, como lo fueron el caso de los mayas, los incas, los aztecas, ubicados en diferentes partes del continente. Tanto los aztecas estaban ubicados en lo que hoy día es México, los mayas en la parte de América central y los incas en gran parte de América del sur, cada uno con costumbres, tradiciones y rituales distintos. Los aztecas y los incas les tocó vivir la conquista, les tocó enfrentarse con los españoles, sus últimos reyes en el caso de Moctezuma II en el caso de los aztecas y Atahualpa en el caso de los incas. Los mayas ya estaban desapareciendo como civilización al momento que llegan los españoles. Además existían diferentes tipos de rituales, un politeísmo muy muy marcado en la América precolombina, la existencia de un montón de dioses, adorar un montón de dioses. Y en todos estos dioses que estaban en la América precolombina aún no se encontraba presente el dios católico que es el que conocemos hoy en día. Ese fue el que llegó con la conquista. Entonces si seguimos con las secuencias de imágenes, cada una de estas culturas o imperios que se ubicó en América buscaba su propio método de subsistencia. Recordemos que aquí no tenemos la existencia ni de negocios ni de supermercados, estamos hablando de los años 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Por lo tanto había que buscar una forma o una manera de cómo obtener los alimentos. Y aquí las culturas prehispánicas se organizaron de diferentes maneras. En el caso de los aztecas, recordemos que implementaron este sistema de las chinampas o estas islas flotantes sobre el lago Texcoco en donde no era necesario regarlas ya que estas pequeñas islas que ellos iban armando iban absorbiendo el mismo agua del lago. Y aquí sembraban un sinfín de cosas. En el caso de los incas, en la parte más andina o en los altiplanos cortaban la montaña en forma de escalera llamadas terrazas de cultivo. Y en ellas sembraban, ¿cierto? Y tampoco era necesario regar porque el agua o la humedad de las alturas hacía este efecto como de una pelota cuando cae en una escalera. Entonces eran más prácticos. Los incas, como estaban en los altiplanos, no contaban con muchas tierras planas para poder sembrar. Por lo tanto, ideal era cortar las laderas de las montañas para ir sembrando dentro de esos lugares. Y en el caso de los mayas, sus sistemas de milpas o tala y rosa, como lo llamaban, que era ir cortando parte de la selva, ir quemando, rozando con fuego para ir haciendo espacio para ir sembrando. Dentro de los cultivos de estas culturas prehispánicas se destacan el maíz o el choclo y el cultivo de papa en el caso de los incas. Cuando los españoles llegan a estas tierras y ven la papa, por darle un ejemplo, que era un alimento que ellos en Europa no conocían, le llaman la atención por varias razones. Porque era fácil de sembrarla, porque tiene abundancia y porque ya me como dos o tres papas y ya quedo satisfecho. Y es en este mismo instante, al otro lado, en la Europa medieval, estaban saliendo de una pandemia, de la peste bubónica o la peste negra. Estaban siendo afectados por una crisis de alimento, una crisis económica. Entonces, el incorporar a su dieta europea la papa, que es de acá de América, le ayudó un montón. Además de eso, ¿cierto?, volver a recordar este politeísmo que existía o esta creencia de las culturas precolombinas de sacrificar personas humanas para honrar a sus dioses. Imagínense cuando llegó un español a estas tierras y se pone a caminar por el continente y este español en su cabeza ya tiene instaurada esta imagen del dios cristiano, de Jesús, de la Biblia. O sea, ¿qué es lo que le pasó por su cabeza cuando ve que aquí en América se mataba gente, se le saca el corazón para honrar a sus dioses? O sea, muchos de estos españoles pensaron que nosotros los americanos estábamos prácticamente poseídos por demonios y había que evangelizar muy rápido o traer al dios cristiano acá. Bueno, si yo sigo mostrando la secuencia de imágenes, también quiero mostrarles aquí que este politeísmo que hablamos eran distintos dioses en diferentes partes. En el caso de aquí de los incas estaba el dios inti, el dios del sol, los mayas en el caso de sus dioses que tenían estas figuras medias de forma humana, los aztecas por ahí tenían otros, los templos que los americanos precolombinos construyeron no tienen nada que envidiar a los templos de África, no sé, las pirámides de Egipto, por dar un ejemplo, y cumplían un fin de estudio y un fin de adoración. Cuando digo un fin de adoración, me refiero a que en las partes altas de las pirámides, desde la pirámide, mientras más alto, más cerca de los dioses, más cerca del cielo, ahí se producían los sacrificios, las alabanzas, también servían como centros de observación de los astros, las estrellas, los planetas, aquí pudieron hacer un calendario, en fin. Nuestra América precolombina tiene tantas cosas, es tan rica en historia y en logros que ellos obtienen, que no tienen absolutamente nada que envidiar quizás a una Europa europea, a una Europa, disculpe, medieval. Si seguimos aquí, aquí yo les dejé un mapa que muestra la silueta de Chile, dando a entender que en Chile, desde el norte de Chile, hasta el sur austral, estábamos repletos de pueblos originarios. Por eso muchas veces hablaba del 12 de octubre, cuando Colón llegó a América, el descubrimiento de América, y aquí caemos en una disyuntiva porque hay gente que comenta, y efectivamente es real, que no es un descubrimiento, porque en nuestro continente, cuando los españoles llegan acá, ya había muchas cosas, lo que les mostré, los mayas, los incas, los aztecas, pueblos originarios, tradiciones, rituales, politeísmo, alimentos, sistemas de cultivo, por lo tanto no puede ser un descubrimiento. Yo me gusta más decir el encuentro, el encuentro entre los europeos con los americanos, estos dos mundos completamente distintos, la Europa medieval con la América precolombina, que es la que estamos hablando ahora. Miren la cantidad de pueblos originarios que tenía Chile al momento de la llegada de los españoles. Estaban los aymaras, los quechua, los changos, los atacameños, los coyas, los diaguitas, los mapuches, los chonos, los cahuéscas, los yamanas, los onas, los alacalufres, en fin. Y aquí coloque un concepto de sustentabilidad, ya que estos pueblos originarios, y generalmente la gran mayoría de las culturas precolombinas, ellas tenían un cuidado absoluto de la tierra. Solamente sacaban lo justo y necesario para alimentarse y el cuidado de la naturaleza. Muchos también de estas culturas asumían la naturaleza como un dios, en el caso aquí de la zona más andina, la Pachamama, en donde no había que abusar de la tierra, no había que abusar de este dios tierra, o de esta dios madre tierra, porque nos provee de los alimentos. Hoy en día, lamentablemente, este concepto de sustentabilidad, que es cuidar los recursos, la palabra sustentable hace mención a extraer lo justo y necesario, porque yo debo pensar que más adelante vienen futuras generaciones que también van a querer ocupar esto. Ese concepto de sustentable estaba bien impregnado en lo que es la América precolombina. Cuando digo lamentablemente, me refiero a que hoy en día, la naturaleza, lamentablemente, nos pide a gritos que paremos un poco este desgaste de la tierra. Entonces, mientras en la América ocurría todo esto, ¿cierto?, la América precolombina llega a su fin con esto. Cuando estos tres barcos, la Niña, la Quinta y la Santa María aparecen, recuerden que Colón no andaba buscando América, sino que andaba buscando un camino hacia las Indias Orientales, ya que los turcos se habían posicionado del mar Mediterráneo, que era la única ruta que ellos conocían para llegar a las Indias. Por lo tanto, aquí empieza esta desesperación por buscar un camino para llegar a las Indias Orientales. Recuerden que Portugal fue el primero en llegar a las Indias, siguiendo la ruta de los bordes de África. Bueno, primero fue Bartolomé Díaz, quien llega hasta Cabo de Buena Esperanza, que hoy en día es Sudáfrica. Y después llega Vasco de Gama, quien, haciendo el borde de la silueta africana, llega a las Indias Orientales y logra llegar a un... logra llegar, disculpen, por un camino alternativo. Aquí es cuando el reino de España, el rey de España, empieza con la desesperación, ya que él también quiere llegar a las Indias Orientales. Aquí es cuando se presenta Colón, y Colón le ofrece esta ruta por el mar, por el océano Atlántico, que en un comienzo fue rechazada, porque aquí estamos en la idea de que la tierra es plana, por lo tanto, ¿quién se iba a atrever a hacer un viaje por el océano Atlántico? Bueno, Colón se atreve, buscando las Indias Orientales, el 12 de octubre de 1492 llega a nuestro continente. Y aquí ya empieza a darse por terminado lo que es la América precolombina. Entonces, mientras en América ocurría todo esto, lo que yo les acabo de mostrar, en Europa, ¿qué estaba pasando? En Europa, estaban en plena Edad Media, con un teocentrismo bien marcado, un teocentrismo, una doctrina en donde los sucesos tienen una explicación divina y no una explicación racional. Es cuando a lo que ocurre se le adjudica a una concepción de Dios más que a una concepción de la lógica. Eso es un pensamiento teocéntrico, una doctrina religiosa que generalmente es la que dirige los sucesos que ocurren. Y en la Europa medieval existía un teocentrismo bien, bien fuerte, bien marcado. Por esa razón, cuando los españoles llegan a América y ellos vienen con este teocentrismo instaurado, se sorprenden de las cosas que aquí en América ven. Como por ejemplo, los miles de dioses o el politeísmo que estaba acá, siendo que ellos al otro lado ya tenían la concepción del Dios que ahora conocemos y este pensamiento marcado del teocentrismo. Dentro de la Europa medieval también tengo la construcción de castillos, o sea, el sistema del feudalismo, ¿se acuerdan? Este rey quien busca un vasallo y este vasallo tiene que tener sus campesinos para que le trabajen la tierra y dentro del feudo existía la lógica de todos para uno y uno para todos porque se ayudaban entre todos. El rey era el dueño de la tierra, el vasallo el que dirige, la nobleza eran los cortesanos, los del ejército. Si en algún momento había un conflicto de un feudo con otro, ellos iban a pelear, la gente del grupo social del clero eran los religiosos, los sacerdotes, los campesinos, quienes producen alimentos. Entonces, en fin, dentro de un feudo se ayudaban todos. Si se dan cuenta, las concepciones de cómo vivir tanto en Europa medieval como en América pre-colombina eran muy distintas y eso es el paralel que yo quiero que usted vaya haciendo mentalmente en su cabeza. Por eso esta fue la imagen que trabajamos en clase donde decía que dentro de la Edad Media descansan mis ganas de estudiar por mil años porque era más fácil dar una interpretación teocéntrica a las cosas que darle una explicación racional a las cosas. Por lo tanto, no fue un periodo de muchos estudios. Dentro de la Edad Media también se cree fehacientemente en un geocentrismo en donde la tierra es el centro del universo, los planetas, incluyendo el Sol, giran alrededor de la Tierra, geocéntrico. Hoy sabemos que eso no es así, sino que sabemos que la Tierra es un ástomo más que gira. En fin, además se estaba la idea de que la Tierra era plana. ¿Por qué razón? Porque esta Edad Media no es un periodo histórico de mucho estudio. ¿Por qué razón? Porque todo recae, ¿cierto?, en esta justificación divina o teocéntrica. Dentro de la Edad Media también tengo este sistema de grupos sociales en donde cada grupo está posicionado dentro de su grupo. Si yo nazco en un grupo, en ese grupo me quedo, en ese grupo me muero. Cuando hablábamos de la diferencia entre grupo social y clase social, los grupos sociales yo estoy predestinado al grupo donde yo nací. Si nací campesino, campesino seré toda la vida. Si nací dentro de una familia religiosa, sería de familia religiosa toda la vida porque en ese grupo nazco. Por eso cuando estudiamos la historia, hacemos la pirámide de los grupos sociales. Y siempre arriba está el rey, la nobleza, el clero, los campesinos, los esclavos. Entonces en Europa estaba instaurado este sistema de grupos sociales. Dentro de la Edad Media también, ¿cierto?, viene el tema de las cruzadas. Lo que hablábamos en las guías anteriores, esta guerra santa entre este nuevo grupo islámico que empieza a apoderarse de ciertos lugares del mapa más del oriente y se empieza a encontrar con territorios católicos. Entonces las cruzadas es una guerra religiosa entre el Dios católico de nosotros, Jesús, versus el Dios de los islámicos, Mahoma, Alá, para ver cuál de los dioses era el más importante. Se llama cruzadas porque dentro de su uniforme, ¿cierto?, ellos ocupaban estas cruces dando a entender cuál era el Dios más importante de aquel entonces. Dentro de la Edad Media también fueron afectados por una pandemia. Una pandemia es una enfermedad que empieza a expandirse muy rápidamente por los continentes, que es muy difícil de controlarla, que causa muchas muertes. Y dentro de la Edad Media también tuvimos una pandemia que fue muy terrible, que fue la peste negra, la peste bubónica. Miren esta imagen que les voy a mostrar porque estas son pinturas de la época en donde muestran a los doctores cómo salían a atender a sus pacientes. Y aquí ellos se colocaban una capa negra, una especie como de una mascarilla con una nariz enorme. Y si nosotros esto lo llevamos al 2020, esta crisis sanitaria o esta pandemia que estamos viviendo ahora, el coronavirus, es común ver en la calle a mucha gente con sus mascarillas y hace más de 500 años atrás el mundo también pasó por esto. Miren, esto es extra a la clase. La peste negra fue pandemia dentro de la Edad Media y su sistema de contagio fue masivo, pero no fue tan rápido como hoy en día lo es el COVID-19. Aquí yo les mostré, les voy a mostrar, disculpen, un mapa que yo lo obtuve desde los registros de la aeronáutica en donde se ven todos los puntos de encuentro de los aviones y los aeropuertos en el mundo. Entonces hoy en día una pandemia es mucho más terrible que hace 600 años porque el nivel de comunicación de un continente a otro es más rápido. Solo basta que una persona que tome un avión aquí y que esté contagiada y que quiera llegar a Europa, trae el virus para acá y en un par de horas más o que lo trae para América, que esto en la Edad Media no existía porque las comunicaciones eran rutas marítimas y no aéreas como lo son hoy. Por eso hoy en día hay que tomar conciencia de lo que estamos viviendo porque hay que tener cuidado de que esto se pueda masificar aún más. Después de esta breve clase viene la explicación de lo que yo les voy a pedir a ustedes como nota. Les va a gustar porque va a ser súper fácil, miren chiquillos. Yo a ustedes les voy a pedir que me hagan un ensayo. Ya hemos hecho alguno en clase. Antes de explicar cómo va a ser el ensayo o cuál es la pauta de evaluación recordemos brevemente qué es un ensayo. Un ensayo es una composición escrita en que se expone la interpretación personal o sea de ustedes sobre un tema en particular. Es un escrito en donde el autor expone sus ideas, expone sus puntos de vista da a entender qué es lo que piensa la persona en relación al tema que vamos a estudiar o que estamos estudiando y esta exposición es escrita, cierto, que se desarrolla por párrafos. Usted, y les voy a pedir, cierto, que me escribo un ensayo, que me haga un escrito el mínimo va a ser una plana, máximo tres. El tema de su ensayo va a ser la Edad Media versus la América Precolombina. Yo aquí les voy a colocar algunas ideas de lo que usted podría escribir en sus párrafos. Chiquillos, un ensayo no es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. No es así. Un ensayo es un escrito hacia abajo en donde usted va a ir respondiendo entre comillas las preguntas, fundamentando desde su punto de vista y más o menos para que se guíe, yo creo que su ensayo, usted señale dos aspectos positivos y dos negativos de la llegada de los españoles al continente, justificando estos aspectos. No todo puede ser malo. Usted podría partir su ensayo, no sé, el título, Edad Media versus América Precolombina. Mientras en la Europa ocurrían los sucesos de la Edad Media, como por ejemplo el feudalismo, ocurría la peste negra, el pensamiento teocéntrico, al mismo tiempo en nuestro continente estamos viviendo una América muy distinta a la de ahora, la América Precolombina, en donde existía esto y esto. Cuando llegan los españoles al continente, estos aspectos negativos, ¿por qué fueron negativos? Por esto, pero también está lo positivo, ¿qué es por esto otro? La idea es que usted vaya armando un escrito hacia abajo. Miren, otra cosa que les podría ayudar. Señala dos beneficios para Europa cuando se dan cuenta que estas tierras en América son tierras nuevas y no son las Indias. Entonces cuando los españoles se dan cuenta que estas tierras que recorren, ¿cierto?, no son las Indias sino que son América y se corre la voz en Europa, ¿qué beneficios trajo para Europa el darse cuenta que estas tierras son nuevas? ¿Beneficios? Pucha, ahí hay varios, pues yo no los quiero ayudar tanto porque quiero que usted piense un poquito aquí. Como por ejemplo, a ver, los voy a ayudar. La incorporación de alimentos nuevos puede ser beneficioso, otras cosas más. Miren el cuatro. ¿Quién rescatarías o piensas que se perdió de la América precolombina? Claro, cuando los españoles llegan muchas cosas de la América precolombina se perdieron definitivamente, otras han ido perdiendo. ¿Qué cosas ustedes rescatarían de la América precolombina? ¿Las fomentarían para que no se pierdan? Y la siguiente dice, según tu punto de vista, ¿cuál es la principal diferencia entre la Europa medieval y la América precolombina? Chicos, aquí no es que usted me copie la pregunta y la responda, sino que un ensayo es un escrito hacia abajo desde su punto de vista. Usted lo hace mínimo una plana, máximo tres. Si gusta, lo puede escribir en su cuaderno con letra clara, le saca una foto y me lo envía en mi correo electrónico. O si gusta, lo hace en un Word, me lo envía como archivo en mi correo electrónico. No se olvide de colocar su nombre y su curso. Y la idea es que usted lo pueda trabajar esta semana, me lo envíe, tiene toda esta semana de plazo y esta es la actividad que corresponde a esta semana. Así que espero les haya gustado este breve resumen entre lo que es la Europa medieval versus la América precolombina. Así que ahora esta clase se suba a mi canal de YouTube para que usted la pueda ver y les pueda servir para trabajar de mejor forma. Así que yo le envío un abrazo muy afectuoso. Espero que nos encontremos pronto en nuestra escuela para poder avanzar o trabajar como estábamos acostumbrados. Así que un abrazo afectuoso para cada uno de ustedes. Y si gusta, se suscriba a mi canal y deje si quiere un comentario en el video. Que estén muy bien. Adiós. 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 Adiós.